¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Boston Sport! Yo soy Chad y el día de hoy tenemos otra jornada deportiva aquí en este juego que se llama Fall Guys con esta nueva temporada, temporada 3 de estos sujetines que caen. En el show de esta temporada tenemos muchos ahí cosillas nuevas, demasiadas, ya lo he jugado un par de ocasiones totalmente horribles, así que vamos a darle con todo esto en esta ocasión, vamos a ver de qué estamos hechos para sacar esta nueva temporada que se ve muy prometedora. ¡Adelante muchachos! En esta ocasión vamos a tener los eventos nuevos uno tras otro hasta que llegamos a la final y una vez ya conocidos los de esos ya empezamos a mostrar de una vez pura final para demostrar solamente emoción demonios y no estar ahí esperando todo chafa a que ocurra y estar repitiendo una y otra vez los malditos eventos. Pero entonces sin más preámbulo muchachos vamos a darle a todos a esta jornada deportiva en Turbo Boston Sports. Y arrancamos con todo esto que se llama carrera en la tundra, uno de los siete nuevos eventos me parece que van a aparecer en este invierno, en esta temporada 3 y que vamos a necesitar todo nuestro talento, todo nuestro enfoque y concentración para poder pasarlo muchachos. Así es que vamos, 3, 2, 1, arrancamos a darle átomos con todo. Aquí empiezan los empujones, aquí empieza como cuando vas para el metro muchachos, aquí el primero en agarrar un asiento gana, vámonos, corre, 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 vamos, 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 vamos. Aquí, ¿saben lo que noté hace ratito que está probando los niveles muchachos? Como que si de por sí éramos debilones, ¡oh, no de su madre! ¡Qué buen chingadazo me acomodó! De por sí éramos debilones, siento que cualquier madrazo ahorita nos manda a volar pero sabroso, mira nada más, ahorita lo estoy, lo estoy recibiendo, estoy ahuecando el cuerpo para recibir los golpes muchachos. ¡Vámonos! ¡Ah, cabrón, su güey salieron volando 3 días! ¡Ay, ay! Les digo, les digo, apenas cualquier cosita, muchachos, uno sale volando. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, cabrón, no volé sabroso! Aguado, aguado, que este va a salir volando, ¡vámonos a lo chingado! ¡No, espérate, cabrón! ¡Ay, güey, vieron cómo se le pinches doblaron las patitas! A eso me refiero, muchachos, a eso me refiero. ¡Corre, corre, 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 aquí pasamos, aquí pasamos, aquí pasamos, perfecto, perfecto, chingado. ¡Vámonos, vámonos, papi! Eso, vas tú primero, muchacho, vas tú primero. ¡Ahora voy yo! ¡Oh! ¡Ah, jale! Y ahí estamos, clasificando por primera vez. Bueno, no, no, por primera vez, ya la había clasificado antes, también me la jalé un poquito. Pero clasificando, muchachos, al siguiente evento que vamos a ver en este momento. ¡Continuamos con la TLL Silla! Salta por los agujeros para conseguir puntos. Aquí, este evento es como el de los aros, no necesitas llegar al final, pero tienes que pasar por cada uno de los aros para ganar puntos. Necesitamos 15 puntos, los aros dorados nos dan más puntaje. Así es que allá vamos, allá vamos, quítense, quítense, perros. ¡Eso! Y pasamos, ¿no? Un puntacho. ¡Ah, qué feo, qué feo estuvo eso, qué feo! ¡Opa! Ese cuento nos dio, dos puntachos. ¡Perfecto, perfecto, muchachos! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Ahí está! Creo que nada más fueron dos, ¿no? Ahí está, perfecto, perfecto. Con eso tenemos, muchachos, con eso tenemos... ¡Upa! ¡Eso, perfecto! ¡Seis puntitos, seis puntitos! No está nada mal, no está nada mal, no hay clasificados hasta el momento. ¡Y vámonos! ¡Ahí está, perfecto! Creo que ese arillo, Chiquirriquix, es el que da más puntos. ¡Oh, dale! Estamos a 13 puntos, solamente estamos a dos puntitos, muchachos. Dos puntitos de clasificar, ¡y ahí está! ¡No! ¡Chocamos, chocamos asquerosamente! Y esto no se recupera rápido, y ahí está, puede ser esta... ¡Un puntito nada más! ¡Rayos! ¿Pero qué pasa? ¡Eso, ahí está! ¡Clasificado, muchachos! Con 16 puntotes de los 15 que nos pedían. Ya ven que esto es más de habilidad, muchachos. No es de quién llega primero, sino simplemente agarrar los arillos indicados para clasificar la siguiente ronda que vamos en este momento. Esto que se viene es el pico helado. Escala a la montaña helada para llegar a la meta en la cima. Está muy bueno. Este me gustó bastante, muchachos, porque, o sea, realmente es llegar hasta Ribota. Hasta Ribota. ¡Ay, se alcanza a ver, muchachos! Ahí vamos en parejitas. ¡Avanos! Tenemos que llegar, muchachos. ¡Ay, cabrón! Y ese no lo vi venir. Ese no lo vi venir. ¡Ay, ay, ay! Aguado, 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 aguado. No me toques, cabrón. No me toques. ¡Vámonos, vámonos! Aguado, aguado aquí. Tranquilos, tranquilos. ¡Ay, cabrón! ¡Van a ser una piedra! ¡Qué chingados! ¿Dónde van aventando piedras? ¡Ay, cabrón! ¿Y ahora por dónde? ¡Ah! ¡Ay, pensé que me iban a dar en la madre! Pensé que me iban a dar en la madre. Ahí estamos, ahí estamos. Cuidado con caer en esas madres, porque si no nos mandan muy lejos. Aquí se hacen unas chingadas bolas de nieve enormes, muchachos. ¡Vámonos! ¡No, cabrón! ¡No, pegante! ¿Qué haces? ¿Qué haces, güey? ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! Este ya lo perdí, muchachos. Ya lo perdí ahorita. ¡Mira! ¡¿Por qué no saltas con un demonio?! ¡Ah, la madre, muchachos! ¡Qué tranza con eso! Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya, güey! Hasta que te pinches, dignaste a saltar. ¡Chinga madre! Es que luego no es tanto de mi foca. ¡Ay, muchachos! No sé qué de repente. ¿Qué le pasó? ¡Ay, no! ¡Oh, shit! Se los dije, se los dije. Esta madre va a estar... ¿Hay tres clasificados? ¡Ay, si ustedes al demonio! La verdad no sé cómo le hacen, pero eso sí está muy horrible. Aguado, aguado. Aquí tenemos que esperar como en el metro, muchachos. Tranquilos. Aguado. Ahí está. Perfecto. Ahora ponemos por acá tantito. ¡Eso! Eso. Ahora regresamos. ¡Oh, shit! ¿Ya ven? ¿Ya ven? Vamos al segundo round a ver cómo Rayos nos va. Esto es el round dos. Y tenemos nuestra revancha con el pico helado. Esta vez sí, muchachos. Ya sabemos cómo viene. Es que en el otro ni chance tuve de ver qué rayos hacer, muchachos. Pero aquí sí. Aquí sí lo vamos a lograr, muchachos. ¡Vámonos! Arranca el segundo round de volar. Ah, ok. Ok. Bueno, no me pegaron, pero tampoco avancé nada, ¿va? Así que hay que seguirle. ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! Empezamos agresivos, ¿eh? Empezamos agresivitos. ¡Vámonos, vámonos! De una vez, de una vez. Ya vimos cómo. Aquí perdimos tiempo hace rato, muchachos. ¡Ah! ¡Uy! Por poquito caigo en esa madre. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, hijo de su madre, muchachos! Es que esto está, pero poderoso. Está criminal. ¡Sube, sube, que sube! Está cayendo de planchita sobre acá el muñequito de nieve. El muchachón de nieve. Sí le voy a llamar. ¡Vámonos, vámonos! Todavía podemos, todavía podemos. Sí, sí, sí. ¡Ay, cabrón! Por poquito. ¡Ay, ay, ay, ay! Diosito santo, protégeme. ¡Protégeme! ¡Te estoy diciendo, demonios! ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Ah, duele! ¡Duele! ¿Por qué la nieve es tan dura, muchachos? ¿Por qué la nieve es tan dura? ¡Ah, la madre se hueá andaba intentando la chula, muchachos! Vamos bien, vamos bien. A su paso, a su paso. ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, oh, oh! Ya estamos. ¡Ahora qué chingados hay que... ¡Ah, ya vi, ya vi! Están subiendo todos. ¡Órale, cabrón! ¡Ah, pinche muñeco de nieve, carajo! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí me di la vuelta! ¡Ahí, hijo de su madre! ¡Ahí, estoy llegando! ¡Ahí está! ¡Uyú! ¡Elevado lo es! ¡Vámonos! ¡Levántate, cabrón! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Muchachos ya, tranquilidad, tranquilidad. Empezamos así, subimos los desniveles. Yo lo sé, pero ves que también me desespero un poquito de que andaba y desmayadote el cabrón. Y así creo que avanzamos a la final. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! Todavía no es la final, pero aquí estamos. ¡Pelotera de nieve! Empujad la bola por la nieve para que alcance su tamaño máximo. ¡Ajala, baraja! Este no lo he jugado, muchachos. Esto es nuevo, así es que tenemos que hacer grande la bola. Eso es lo que entendí. ¡Venga, vámonos! Y llenen la bolita, llenen la bolilla. Vamos a llenarla de nieve. Que esté bien pinche gorda, que esté bien obesa. Vamos a hacer que crezca esta madre. Empujen, carnales. Empujen la pinche canica. Y ya estamos a punto de llegar a la nieve, a lo gordo, a lo chido. ¡Dale, por favor! Eso, eso. Vamos a hacer que empuje, vamos a hacer que llegue hasta allá. Vamos a ponerla con él. Vamos a ponerla... ¡Aguado, aguado! ¡Con los golpes, nada más! ¡A la madre! No, no. Vamos a echarla para allá. ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Otra vez! ¡Métela, güey! ¡Aguado, chinga! Hay que ponernos de acuerdo, carambolas. ¿Qué no ves que nos están ganando? ¡Aguado, aguado! ¡Aguado, ahora sí! ¡Oh! ¡Ay, güey! Ahí está, ahí está, muchachos, ahí está. Llevamos un buen tamaño. Llevamos un buen tamañito, porque los demás ahí andan nada más. Llevamos un 57. ¡Ah, la madre! Aquí le metimos bastante, ¿eh? Vamos a llevarla. Yo estoy llevando la pinche pelota como un dios, carambolas. Como el dios de la pelota. ¡Ay, su madre! ¡Eso! ¡Eso, demonios! ¡Crece, crece! ¡Uy, qué chingaderota! La tenemos que hacer al 100%, supongo, ¿no? Vámonos, vámonos. ¡Uy, cabrón! ¡Está enorme esa chingadera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡88, 90, 90, 90, venga, aviéntala, aviéntala, chavo, aviéntala, chavo, chavo, chavo! Ponla ahí. Donde haya nieve, donde haya nieve, carnal. Eso, para atrás, ya la armamos. Aquí ya la armamos, muchachos. Ya la armamos, aviéntala, aviéntala. ¡Eso! Lo hemos conseguido, muchachos, en primer lugar. Y ahora, rojos y amarillos se están llevando. ¡Ay, amarillos! Ya se la llevan, ya se la llevan. Yo ya andaba ahí poniendo a los rojos en la batalla. Pero no, ahí está. Ahí está, muchachos. Y ahora sí, creo. Y ahora sí, vamos a la final. ¡Llegamos al hielo fino! La final. Mantente sobre el hielo quebradizo para evitar el fango que hay debajo. No sé por qué le llaman fango. Llámenle slime. No sé, slime. Creo que la traducción que usan es baba o algo así, muchachos. ¡Vámonos! Esta final, muchachos, quiere decir que... ¡Ay, hijo de tu madre! Este cabrón anda de jocoso. Vamos a hacer que este güey se arrepienta de haberse metido ahí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Eso, 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 chavo. Yo lo ando rodeando. Ando haciendo que ese güey... ¡Ay, güey! Aquí les iba a decir que se trata de que no puedes pisar... Bueno, igual no te puedes mantener como en el hexagon normal. Pero se va rompiendo a penitas, así próximo. Aquí no hay caídas enormes. Simplemente hay drama, muchachos. Hay mucha tensión en esta... Este güey se la sabe, ¿eh? Este güey se las ambos, muchachos. No es por nada. Pero se las sandwich bien, bien intenso, muchachos. Aquí la onda, la verdad, no he sabido deducir qué tranza con esto, porque ya hay hoyos bien asquerosos hechos por estos carnales que precisamente andan creando el espacio. Pero creo que si te mantienes en movimiento estarás bien, muchachos. La verdad, la verdad no sé bien cómo está esta onda. Pero creo que si te mantienes en movimiento estarás bien siempre y cuando voltees a ver qué chingados traes debajo, ¿no? Porque estos carnales están haciendo huecos donde no sabes dónde chingados. Mira, por ejemplo, te puedes lanzar aquí valiendo madre y dices, no, ya la armé, ¿no? ¿Cuál? Hay un chingado hoyo ahí enorme. Mira, aquí puedes esperar un tantito. Ahí está, ahora sí a echarme a correr como pinche loco asqueroso porque esto se va a acabar rápido. Ahí güey, ahí güey, vamos a ver. Mientras estemos en estas madres, todo bien, todo bien. Vamos a estar aquí tú y yo, Sonic. Tú y yo, Sonic. Ay, cabrón. Ay, cabrón, Sonic. Ay, cabrón, Sonic. Ay, Sonic. Ay, hijo de tu madre, Sonic. Ay, 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 ay. Ay, no me persigan. Ay, ya me puse nervioso. Ay, cabrón. Está cayéndose todo. Oh, mi diosito santo. Protégeme, por favor. Siempre que digo esa madre me caigo, muchachos. Es que la verdad no sé si no está tomando mi recado. No sé si la chica acá que le ayuda en la oficina se está poniendo así como al tiro. Pero supongo que no le está llegando bien mi mensaje, ¿verdad? Entonces eso intentaré, muchachos. Vamos por acá. Ay, cabrón. Ay, uy, ya me iba a ir. Oh, 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 oh. Ya vi por dónde, ya vi por dónde. Ahí está, ahí está. Oh. Oh. Nada más que aquí el cálculo está más cabrón, muchachos. Ay, cabrón. Mucha madre. El cálculo está más cabrón. ¡Ah! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! Tenía ni un paraya. ¡Ah! ¡Por Dios! Estuve cerca. Estuve muy cerca, demonios. Y se lo llevó GooglyRubyCat. ¿Qué tipo de nombre es ese, muchachos? ¿Qué tipo de nombre es ese? Estuvieron a punto de verme campeonar, muchachos. Demonios. Los segundos lugares no valen pregunta en la Alcruz Azul. Lleva como 47, muchachos. Yo creo que deberían de canjeárselos, ¿no? Así como de ver, muchachos. ¿Cuántos tienes? 58. Perfecto. Mira, te alcanza cada pinches 20 subtítulos. Te cansa por un campeonato en honor, ¿no? Honorario. Algo así. ¡Demonios! Vamos al siguiente... Bueno, al siguiente round. ¡Aquí estamos! Round número 3. Ya nos saltamos los dos eventos anteriores en los cuales nos fue bastante bien. Vamos a ver si en este pico helado podemos sacar la casta de nuevo. ¡A la madre! ¡Y esos qué chingados! No, yo me voy de este lado, muchachos. Yo me voy de este pinche helado. Levanta. Ahí están locos. Están dementes. Vámonos. ¡Uy! Ese güey atravesó hasta la pared, el cabrón. Pobrecillo, ¿eh? Pobrecillo. Aguado, aguado. Aguado. Aquí tenemos. ¡Oh, jale! Andamos bien. Andamos bien. Andamos levantando pasiones por aquí. Eso. Qué bueno que un güey cayó antes. Me hizo el paro de regresarme por acá. ¿Ya vieron qué variadito está el juego, muchachos? Hay de todo. ¡Ay, cabrón! ¡Pérate, güey! Pero para adelante y con control. ¡Chingado! Eso. Vámonos. Vámonos. Ya caí. Ya caímos. Ya caímos. Estamos bien. Estamos bien. Perfecto. Perfecto. Ahora el chiste aquí es tener paciencia. Aquí sí llego. Sí llego. ¡Uuuu! 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 Aguado, aguado, aguado. Eso. Vamos. Cuando voy yo solito, muchachos, vamos bien tranquilos. Pero con que haya un pinche güey desesperado atrás de uno. ¡Ay, cabrón! Va a estar ahí como de ¡Ay, muévete, carnalito! Por favor. Sí, gracias. ¡Ah, cabrón! Ahora no hubo tanta resistencia. Mira. ¡Miau! Eso es todo, mis buenos amigos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay que festejar aquí. ¡Hecho! Es para acá. ¡Vámonos para acá! ¡Hecho! ¡Hecho! Eso. ¡U, oh, oh! ¡Z! ¡Ay, güey! Vienen todos. Era así me dio un poquito de frío. ¡Vámonos! A ver cuántos vamos a clasificar. 14. Vamos a ver cuál es el siguiente evento. Porque ese que tuvimos de las pelotiuks, hacer las chonchas, estuvieron bueno. Estuvo bueno. Vamos a ver cuál es. Pelotera de nieve es, muchachos. Ya la hemos jugado hace unos escasos minutos. Y la verdad está muy activa, muy bonita. Se están rifando con estos nuevos eventos, muchachos. Dudo mucho que atraigan otra vez al público captivo que tenían antes. Pero, bueno, se agradece seguir teniendo la oportunidad de jugar esta ondita, muchachos, con la bandita. O sea, lo único que estoy esperando es que se pueda jugar de forma multiplataforma. De forma multiplataforma, de forma bien formada, ¿no? Sí, una onda multiplataforma porque los amigos están en la consola. Hay uno aquí en la compo, acá echando desmadre. Pues entonces necesitamos poder armar acá las buenas retas con los amigos, ¿no? ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Oye, que viene el bicho amarillo de castroso chingado! ¡Ayúdanos, papá! ¡Ayúdanos! ¡Eso, eso! ¡Empújale! ¡Empújale, muchacho! ¡Llénalo de nieve! ¡No te preocupes! ¡Eso! ¡Eso es todo, muchacho! ¡Eso! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Perfecto! ¡Eso me gusta! ¡Que tengas esa pinche convicción de ayudar al rival! ¡Eso está muy bonito! ¡Eso está muy cuco! ¡Muy sabrosito! ¡Ah, cabrón! ¡Estamos mal! ¡Ah, vense! ¡Eso! ¡Vamos a la nieve! ¡Vamos a la nieve! ¡Gracias, gracias! ¡Vente, vente! ¡Vente, muchacho! ¡Gracias por el abrazo! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Mira ese amarillito! ¡Gracias a ese güey! ¡Están haciendo que su equipo pierda! ¡Se dan cuenta! ¡Ay, cabrón! ¡Ni tanto! ¡Oye, los rojos andan muy cabrón! ¡Ven aquí tú, güey! ¡Ven aquí! ¡Agarra ese pinche amarillo, chingado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese güey se va a alargar el chavo! ¡Ven aquí, papi! ¡Ven aquí, papi! ¡Echo! ¡Echo! ¡Ven aquí que tú no mereces nada! ¡Echo! ¡Echo! ¡Vamos a quitar a este güey! ¡No sé qué tipo de función está haciendo el carnal! Así como de, güey, no mames. Ahorita yo solito voy a hacer que esos güeyes pierdan. Y pues al parecer, ¿no? ¡Ah, güey! ¡Estamos jugando bien chido! ¡Ven aquí hasta se aventó ahí bien bonito! ¡Estamos jugando bien tranquilos nosotros! ¡Y su equipo! ¡Mira, los rojos ya acabaron! ¡Su equipo apenas va por endo! ¡Y aquí vamos a acabar nosotros! ¡Ahí está! ¡Toma eso amarillo por andar de güey! ¿Para qué chingas vienes aquí, güey? ¡Ponte a hacer tu bola y déjanos en paz! ¡Vamos, muchachos! ¡A otra final! ¡A su madre! Me pusieron rodado y hundido. Mueve entre los anillos creatores para evitar el fango ascendente. ¡Ah, supi! ¡Y esto qué rayos! Pero bueno, una final nueva. Eso está chido. Eso por mí está bien. ¡Ah! ¿Y ahora qué hacemos? No sé qué hacer, muchachos. Tengo un chingo. ¡Un chingo! ¡De miedo! A ver si no nos da... ¡Ay, cabrón! Me pegué bien sabroso. A ver si nos damos en la madre. ¡Esto va a estar intenso, muchachos! ¡Oye, qué buena final, eh! Bueno, yo opino eso porque es un juego que normalmente te lo ponían en las fases así preliminares. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué feo se siente! ¡Ay, no he aguantado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡El lance! ¡No se ha muerto! ¡Ah, no! ¡Ya se murió uno! ¡Ya se murió uno! ¡Ay, güey! ¡Un eliminado de ocho! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Muchachos, esto no me lo esperaba, eh! Yo dije, no, pues ahorita nos rifamos otra vez en el biche... ¿Cómo se llama esta madre? En el... Eso de hielito. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Diosito santo, muchachos! ¡Muchachos, aguanten, aguanten! ¡Que ya se empezó a acelerar este pedo! ¡Ya empezó a acelerarse! ¡Aguado con el licuado! ¡Salta, papi! ¡Salta, aguado! ¡Ahí está! ¡Ya tenemos otra vez control! ¡Y hay dos eliminados, muchachos! ¡Y hay dos eliminados! ¡Y esta madre corre, 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 corre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué? ¿Por qué me tocan estos a mí? Me ponen muy nervioso. Me ponen a lot nervous. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Oh, esto está girando muy rápido! Esto está girando muy rápido. Ustedes lo ven bien pinche lentito, pero... ¡Ay, güey! Me estoy poniendo bien pinche nervioso. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, no! ¡Shit! ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado, eh? ¡Eh, eh! ¡Demonios! Me puse muy pinche nervioso, güey. Ahora quiero ver quién gana y cómo. A ver, qué chinga. Ya se fue este canal. ¡Ah, qué cabrón! Se salvó, demonios. Ya nada más. Es que el chiste es no perder de pinche vista todo este pedo. Mira, este güey ya se fue. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos ganador, muchachos. Se llama Secret Bronze Champion. ¡Ay, tiene champion en su nombre! ¡Ay, al demonio! Sigamos con el último round de esta jornada deportiva en Turbo Fast & Sports. ¡Oh, oh, oh! Round número 4. Aquí estamos en el picolado de nuevo, muchachos. Es un... Nos gustó mucho. Nos gustó mucho. Llevamos la mayoría de veces intentadas. Llevamos un buen récord ahí, muchachos. Ya vieron que llevamos, ¿qué? De tres intentos llevamos dos... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, hijo de tu bicho! ¡Ah! Ese sí me dio. Llevamos dos buenas... ¡Ah! ¡Me persiguen los elfos, muchachos! ¡Me persiguen! Y yo persigo unos niñecos de nieve. Mira qué loco, qué loco está este pinche universo. ¡Ah, tú seas mamón! ¡Tú seas mamón! ¡Chinga! ¡Perfecto, perfecto! ¡Qué haciendo! ¡Ay, cabrón! Me caí mejor que estos cabrones y salteo horrible. Venga, ese ya pasó. Ese no va a pegar. ¡Ay! Ese cabrón se desmayó enfrente de mí. De mis propios ojos. No seas cabrón. No seas cabrón, pinche elfito, cabrón. Eso. ¡Órale, chingadas! ¡Ay! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Oh! Me dio un chingadaso bien feo. Venga. Ahí estamos, ahí estamos. No, ma. Vi la muerte, muchachos. Pasó mi vida por mis oclayos. No seas mamón. Saca las chingadas uñitas, mijo. Caramba, caramba. ¡Opa! Vientos, vientos. Tenemos todo. Mira qué bonito se ve ese bicho. No quiero ese, muchachos. Quiero ese maldito gorrito. Se ve precioso. Ahí está eliminado el pingüirito. Y vámonos a la siguiente ronda. Pelotera de nieve. Otra vez. Otra vez. Vamos 2-2. En la primera quedamos en primer lugar. En la segunda. Segundo lugar. ¡Ay, la madre! Está pinta feo. Si vamos con esa inercia, muchachos. Pinta feo. Así que písenle, muchachos. No quiero morir. No quiero perder. Mira, ese carnal ya se adelantó para ir a jocosear a los demás. Pero es que aquí no es tanto de jocosear, carnal. Es de meterle punch. Mira, vente tú también, cabrón. ¡Ay, la madre! Estamos empujando nada más a este carnalito y yo. Venga, muñequito de nieve azul. Perfecto. ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! Venga. Y sale para acá a la derecha. ¡La derecha! Esa. Yo los dirijo. Derecha, derecha, muchachos. Derecha. Písenle, písenle. Métale nievecilla. Métale nievecilla. Eso. Que empuje esa madre. Que empuje esa madre. Eso. En la siguiente sale. En la siguiente sale. Venga. Ahí está. Ahí está. ¡Eso! Eso es todo. Carambolas. Mira nada más. Qué buen. Qué buen porcentaje sacamos de ese golpecito, eh. Vamos a llevarle a la otra. A la otra. A la otra. Eso. Vamos a ganarle la nievecilla. ¡Oh! Chacalaca. Vamos de revuelta. Vamos de vuelta. Para allá, para allá, para allá, para allá. Está la nieve. Está la nieve, muchachos. Está la nieve. Llevamos un 51%. Ahí viene el jocoso. Ahí viene el jocosoide. Ching. Es que no pueden ver el éxito, muchachos. Que de volada se les antoja. Se les antoja el éxito, muchachos. Llevamos 62%. Venga, muñequito. Eso es todo. Qué buena intercepción ahí. Qué buena intercepción, muchachos. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos para allá. Ahora para acá. Ahora para todos lados. Ahora para todos lados, chingados. 76%. Perfecto. Ya la cubrimos de pinche agüita. Ya se está deshaciendo esta madre. Vámonos. Pégala. Pégala. Pégala de este lado, papi. Pégala de este lado, papi. Eso. Ahí viene el golpe. Viene el golpe. Viene el golpe. Ahí está. Perfecto. Ya está. Ya está. Ya está. Perfecto. 100%. No, man, muchachos. Mira, teníamos varias cosas en contra. Dijimos, a ver. Primer round que hicimos. Primer lugar. Segundo round que hicimos. Segundo lugar. Tercer round. Y vamos a decir tercer lugar. No, no, no. Pero aparte estábamos de azul, muchachos. El azul no sé ustedes. En las últimas semanas ha sido de mala suerte. Pero, eh. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Lo pasamos. Lo pasamos. Así que vámonos a la final. A ver qué demonios nos espera. Tengo miedo. Final. Hielo. Fino, muchachos. Por eso estamos de vuelta en esta onda en la que estuvimos a puntito. Borrón y cuenta nueva. Aquí no sabemos nada, muchachos. Llegamos como chiquidollinbancas a la final. Chiquidollinbancas. Chiquidollinbancas. Vamos a armarla bien. Vamos a darle con todo. A ese cabrón cómo es jocoso. Cómo es jocoso. Hoy de verte vaguado con esos güeyes, muchachos. Ya son vagos. Son vagos. Son de los güeyes que apenas llevo un día a esta madre. Y ya tienen 274 coronas de este mismo evento. Que no se la jalen, muchachos. Que no se la prolonguen tan fuerte. Porque se la van a arrancar. Así que aguado. Vamos a destruir estos por aquí. Esta parte del juego es como la más relax. Es como de, bueno. No hay pedo, no. Aquí todo está tranquilo. Todo leve. La nieve. Cuando ya vi que cuando están azulitos y pasas. Se empiezan a romper apenas. Pero ya cuando están rotas. Empiezan a temblar. Empieza a temblar todo este pedo. Aguado. Que aquí hay hoyos. Hay hoyos. Hay bújeros. Hay todo aquí, muchachos. Así que, muchachos. Mira, hay pinche huecote ahí. Se pasan de rosquilla, eh. Ya andan haciendo de las suyas. Ya andan haciendo de las suyitas. Mira ese carnal. Mira ese carnal. Ya se anda metiendo en un predicamento. Anda haciendo hoyos a diestra y siniestra, muchachos. Yo que ellos. La verdad, vamos a quitar este pedazo. Me cayó mal ese pedazo. Así que, aguado. Ya se cayó uno, ¿no? Sí, sí. Lo vi morir, muchachos. Lo vi morir. Enfrente de mis... Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, cabrón. Ustedes están locos, muchachos. Ustedes están locos. Ay, güey. No, 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 señor. No, señor, no. No, no, por favor. No, Dios, no me abandones. Ahí está. Ya les digo, muchachos. El ateo es ateo hasta que se está cayendo el avión. O en este caso, hasta que se está rompiendo el hielito, muchachos. ¿No? Ay, pendejo. Oye, todavía tenía chance. Ah, qué pendejo todavía tenía chance. ¿Puedo? ¿Puedo? Eso. Vamos aquí, vamos aquí. Tenemos una, tenemos una. Tranquilo, aquí. Vértebra, vértebra. Aquí. Eso. Vámonos. Tenemos todo, muchachos. Tenemos todo. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡No seas magón! Ah, ustedes lo vieron, muchachos. Lo intenté con... Qué chingada. Eche nombre feo. Hay todo horrible. Pero ya está, muchachos. Lo intentamos. Ya le dieron este vistazo, este oclayo, este lente a la nueva temporada, temporada 3. Este invernal de Fall Guys. Estuvimos muy a puntito, pero eso no cuentan, muchachos. Cuentan aquí las malditas coronas, demonios. Mira, ya tenemos a miñequita de nieve. Qué bonito. Pero ahí está, muchachos. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse. Si algo, lo más mínimo, les gustó, le dan un pinche likezote así enorme para que el canal crezca. Nos ayuden. Tiren paro. Compártanlo. Hagan lo que quieran, muchachos. Aquí el chiste es divertirnos, demonios. Y si se divierten viéndome sufrir, pues qué chingón, ¿no? Qué chingón, no los voy a juzgar. Así que, muchachos, yo me voy. Bonito fin de semana. Cuídense mucho. Gracias por ver. Yo soy Chad. Bye.